Simplemente dilo, dilo Fue tanto amor el que nos dimos Que ahora ya no vale nada Fue tanto amor, cariño mío Que de qué sirven las palabras Si el viento me alejó de ti Y el tiempo no pasa contigo Deja de andarte, ya derrama, derrama Y simplemente dilo, dilo Simplemente dilo, dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido Para que te entiendas, porque hace ya tiempo Parecemos enemigos Dime dónde nos perdimos Lo que sabes hace tiempo Simplemente dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes Dime lo que tú has vivido Para que te entiendas, porque hace ya tiempo Parecemos enemigos Dime dónde nos perdimos Lo que sabes hace tiempo Simplemente dilo Simplemente dilo Dilo, dilo 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 Gracias.